¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí estamos con la presentación de este equipo de androides y si, 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 ya sabéis lo que os voy a decir, ¿por qué no pones al CLLR? Y es que no lo tengo chicos, no me tocó en su día, no tiene en su banner, en el banner este que han puesto por Steps tampoco me salió, así que no, no tengo CLLR, así que no hagáis la gracia ahí como en comunidad, que me estáis poniendo ahí muchos por hacer el CLLR, yo lo tengo, tú no lo tienes, pero bueno, eso ándale chicos ya. Ya saldrá, espero que salga algún día, más adelante a ver si tenemos suerte y lo podemos tener. Pero bueno, ya tenemos actualizado este equipo porque antes no teníamos a este líder, no teníamos a 17 del torneo, el MVP del torneo, y ahora pues lo que pasa es que lo tenemos con un dupe, ¿vale? Lo que pasa, que no lo tengo subido, ¿vale? Básicamente porque no tengo orbes físicas. Las orbes físicas para mí son, no sé, es como tener orbes, pues no lo tengo, siempre estoy escasos. Después tenemos el LR, bueno, eso ya los conocemos todos. Después tenemos la waifu del Dokkan, esta Android de 21 transformable, que me he equivocado, que sea aquí, la transformación. Y esta, pues la tenemos con dos dupes, ¿vale? Está dentro de la categoría de Android así de full power, está muy chula ella. Después otro de 17, que este sí he cogido con un dupe, después he cogido el Android de 21, la farmeable, esta es free to play, y esta lo bueno es que nos da un key más 2 y ataque y defensa más 30%, ¿vale? Entonces, por así decir, la support. Después hay el perfect tail, que este es el de Letha, esta Rainbow, está aquí a full. Este es una mala bestia, con Letha la verdad es que cambia mucho. Intentaremos hacer una mini nuke con él, a ver si nos sale, aunque no va a ser grandiosa, pero bueno, a ver que nos sale. Y por último tenemos este super 17, que es el líder, es un líder extreme, y lo bueno es que es un tanquecillo, la verdad es que el daño lo... Lo aguanta bastante bien, y lo bueno es que nos suben el ataque hasta un 120% cada vez que nos golpean, o sea que está muy bien. Es algo parecido así como al Zamasu, ¿vale? Al Blacklight R, que medida. Y bueno, Android ya tenía ganas de tenerlo, la verdad es que en su banner le tiré, creo que fueron pocos, creo que fueron 200, 300 a lo máximo de piedras, creo que fueron. No me acuerdo, estará por ahí el vídeo. Y no me salió, en su día pues no salió, salió 21, que también se fue a llevar de androides, de líder, de la categoría. Pero yo quería 17, y bueno, me tocó en el banner este que ha puesto último por este, así que dije, venga, pues GG. Vale, a ver, aquí podemos pegar con el Zell, si os parece. Podemos poner a ver... Hombre, con el físico, la verdad es que con androide tiene más ki, así que vamos a dejarlo así. Iremos rotando, si no, la 21 farmeable y ya está. Que simplemente está, no por el daño que haga, sino para apoyarnos como su, porque es. Bueno, pues 4 milloncitos ahí de crítico. No está nada mal, solo hemos cogido 3 orbes, así que muy bien. La verdad es que el Zell de Leza es una pasada. O sea, ya con un dupe o así ya quita, pero ya si lo tiras Rainbow ya es la leche. Bueno, se va a poner a golpear aquí, si os parece, a Super 17, ¿vale? Para que veáis cómo puede tanquear esas cosillas. Que bueno, tanquea muy bien. Y vemos que se sube el Super Ataque. A ver, habría que esperar a que nos atacaran 3 o 4 veces, para ver su verdadera año. Pero bueno, un millón y medio. No está mal, ¿no? No está nada mal. Evidentemente estamos en la borra, creo que es la 2, creo que me ha metido. Pero ya sabéis, para que veáis daños, sin restricción. Estamos hablando sin restricción. Y porque tampoco quiero, chicos, estar aquí en la última borra, que es a lo mejor que tarde... Bueno, al final siempre tardo siempre lo mismo, ¿eh? Porque me enrollo a hablar y tardo al final 20 minutillos hablando tranquilamente. Bueno, la 21 está, como hemos dicho, pues se puede transformar. Pero bueno, no sé si nos bajará mucho la vida para que se pueda transformar. Pero bueno, la dejamos. Vamos a ver cuánto quita el Cell. Que como digo, haremos alguna mini-looker. Pero... Veremos a ver si podemos hacer. Uy, 2.700.000, no está mal, ¿eh? Sin crítico. Porque no tengo... Creo que no tengo el objeto este para que cambie las esferas aquí... Vamos al... A Tech y recuperar un más 5%. Creo que no tengo ninguna. Creo recordar que no. O muy pocas y he dicho, no, las voy a utilizar. Simplemente he cogido objetos, ¿no? Cogido objetos de curación. Bueno, a excepción de Bulma, que es básicamente para... Para subir un 25% de ataque. Cuando me vas a hacer un Doca Attack, pues me gustaría hacerlo a ver hasta cuánto año puede llegar a hacer. Sin ser del todo un Anuke, ¿vale? Sin ser del todo un Anuke, vamos a ver a cuánto puede llegar a hacer. Bueno, eso es. Golpearme, golpearme 17. Ahí está cargando ya 1.300.000. No está mal. Vamos a ver cuánto quita. Nada. 2.300.000. Hace adicional encima. La pena que me va a descolocar todo porque tenía ordenado a quien atacaba cada uno. Nada. 2.500.000. Madre mía. La verdad es que Super 17 es... Vamos, a mí me pareció... Me pareció... Bueno, me parece imprescindible para las borras. Sobre todo las... Llego las primeras, ¿eh? Las... No las de categoría. Para el equipo de Extreme Agile es sí o sí necesario. Porque tanquea muy bien. Vale. Estamos cerca del Doca Attack. Creo que me da tiempo a hacer estos dos ataques. O sea, dos rondas. Y que vuelva otra vez en Cell. Para hacer el superataque. Vamos a ver si estás por aquí. Pero la verdad es que Cell... Se suma básicamente el ataque cuando coge Orbes Tech. Solo, ¿eh? Vamos a ver. 1.700.000 carga. Y ya dentro de poquito tenemos ya el de Buu. El de Zai Kid Buu. Lo bueno. Lo veo como unos ojos. Primero, porque son 30 piedras. Segundo. Porque... Voy a coger Orbes físicas. Y voy a poder subir algunos personajes que tengo ahí. A la espera. De hacer los Rainbow. Por ejemplo... El Monaca. El Monaca. No, el Champa. El Champa primero. El Champa iría primero. Que le tengo ahí para hacer los Rainbow. Y... Me hace ver suena. Más Kid Buu. Creo que lo tengo solo con 3 dupes. Pero bueno. No está... No va a ser un mal personaje. Vamos a ver. Super simple. Yo creo que ya la semana que viene... Estoy hablando de esto el viernes. Día 4. Yo creo que la semana que viene tendrían que ya anunciar algo nuevo. O sea que el lunes... Yo creo que el lunes anunciarán algo ya del banner nuevo del Buu. Y posiblemente... El viernes saldrá el banner. Y eso yo. Y a lo largo así chicos. Vamos a ver... Voy a poner aquí a... Vale aquí. Vamos a poder hacer el... El Dokkan Attack. Lo único que no tenemos Orbes Tech. Por lo que veo aquí... No tengo nada. Y tengo aquí... Para cambiar los Orbes Tech. Pero... No veo púrpura. O sea no veo... No veo mucha opción de poder hacer... De poder coger muchas Orbes. Así que vaya faena. Solo puedo coger una. O puedo coger 3 de otra. Pero no puedo cambiar esferas. Y si cojo el gran androide... Va a hacer el atalgar androide. Así que vaya. Coge más estos por aquí. Y listo. No ha salido bien la cosa. Como... Como pensaba. Pero bueno. Vamos a aumentar eso si el... Super Attack. O no se guarda más al final. Pero vamos. 25. Me sumo un 25. Y otra... Y la otra Bulma. Que también me sumo un 25. Y ya está. Total así. Un 50% más de año. Y... Ya está. Porque Orbes Tech no he cogido. Así que... A ver. Esta se supone coger una Orbe. Ahí está. Vale. Tío. Se supone coger un Orbe. Lo hará. Vale. Nos hace el Super Attack el Frieza. Ahí sabe el Frieza. Vale. 22.000. 2.000. Vamos a ver. Cuánto podemos llegar a quitar. Aunque bueno. No va a ser... Como yo quisiera. Vale. Sabía yo que me iba a saltar. Ha ido muy rápido. Pero no es como lo esperábamos. Y como no tengo el otro objeto. Pero bueno. Simplemente es para que veáis también el equipillo. Ya actualizado. Vamos a ver. Vale, ¿no? Vale, ¿no? Sin crítico 5800. No está mal. Sin crítico 5800 no está nada mal, chicos. Yo no voy por contento. Y sin coger Orbe. Repito. Sé que puede llegar a ser también Cell. El Cell este puede llegar a meter unos buenos combos. No sé si tanto como Gohan. El LR. Pero... Yo creo que algún día intentaré. Cogeré a Juegos y yo farmaré. Y haremos más Nukes, si os parece. Con algunos otros personajes, si queréis. Vale. Pasado esto. Y bueno. La verdad es que el equipo va bastante bien. O sea. El Ki es abundante. Tenemos 450.000 de vida. Que ojo. No es poco. 450.000 de vida. Y si tendría que hacer el LR. Que si tuvieramos que hacer el LR. La vida subiría un poquito más. O sea. Por lo mejor quito... A lo mejor... Alguien quitaría. Si tuviera que hacer el LR. Yo creo que tendría... A la 21 farmeable. Aunque es un buen support. Pero... Estaría guay. Más o menos voy a golpear aquí al señor... Android del 17. Vamos a ver. Supongo que le matará. Y se va a faltar un poquito. No ha vuelto por un poco. No ha vuelto por un poco, chicos. Veamos. Él se encarga de finiquitarlo. Un millón y medio. Bueno. No está nada mal. A ver quién viene ahora. Ah. Le va a ver el físico. Bueno. Vamos a Android del 17. Aquí en medio. Y listo. Es un equipo bastante sólido. La verdad es que tenía ya ganas de tener al 17. Básicamente. Porque con Android. La 21. La podéis poner del líder. Sí o sí. La podéis poner si no tenéis al 17. Lo que pasa es que el 17 da mucho más. Mucho más bufo. Al equipo. Y mira. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo con un dupe. Así que esto es el docker. Y por cierto. Chicos. Estoy intentando. No sé si podré. Conseguirlo. Vale. Estoy intentando. Para la versión japonesa. Ahora. Tener las piedras ahorradas. Para. Hacer. Un step por lo menos. Aunque bueno. Ya lo he empezado. Miento. Tendría que conseguir. Me parece. No sé si 90. O 100 y algo piedra. No lo sé. Para hacer por lo menos una tirada a los LR. Para que nos salga una LR. En la de la Japo. Y bueno. Poder conseguir algún líder de los últimos. Creo que me he quedado en la tirada de Yanemba. Creo. En la que sale Yanemba en la portada. Así que si eso. Pues os subiré también algo de la japonesa. Que estoy empezando a. Estoy empezando a terminar cosas que tengo pendientes. Y todo eso. La verdad es que estoy terminando. Ya que en la global. No hay que hacer nada ahora. Yo lo tengo. Todo farmeado. Bueno. Siempre se puede hacer algo. Pero ya que. Hay poca cosa que hacer. La verdad es que me estoy dedicando también a la Japo. Para. Subir a personajes que no tenía. Todos los Dokkan Exos. Y esas cosillas. Así que. Lo más seguro es que dentro. Cuando tengo algo establecido ahí. Y algo. Más estable. Ya. La japonesa. También tendréis vídeos. ¿Vale? De la japonesa. Además en febrero. Creo que se viene el cuarto aniversario de la japonesa. Veremos a ver que viene. Yo creo que va a venir. Un LR nuevo. Y seguramente. Me la voy a tirar. Me la voy a tirar. Voy a tirar. Ojeta. Super Saiyan 4. ¿Vale? LR. Que van a sacar. Estaría bien. Por coincidir eso del cuarto aniversario. Un LR nuevo. Y que sea Ojeta Super Saiyan 4. Me la juego. Veremos a ver. Veremos a ver si sale. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Mi predicción. Chicos. Estaría guay. Estaría muy guay. Bueno. A ver. Me está matando aquí. Gastón Junior. Mira. Pidió un super ataque. Que vemos de 21. Hasta ahora no habíamos atacado. Nada. Un millón 700 mil. LOL. Sin crítico. Un millón 700 mil sin crítico. Vale que es un Junior. Pero hostias. Menudo guantazo al lado. Y sin transformarse. No está nada mal. No está nada mal. Esta unidad. Vale. A ver. En verdad siempre estoy haciendo el ataque a los míos. Porque voy. Básicamente van rotaciones. Siempre tenemos ahí los mismos cambiando. Vale. Dos milloncitos. Nada mal. Nada mal. La verdad es que es un equipo bastante cheto. Y con un ZLR. Pues estaría más cheto. Evidentemente. Con un ZLR. Aunque bueno. Con un ZLR no podría llevar al ZL de Eza. O sea que mantendría 21. Porque se llaman igual. Creo. O sea. Tendría el mismo nombre. El perfect ZL y ya está. Estoy pensando. Claro. Entonces no podría quitar a 21. Aunque bueno. Tampoco me gustaría quitarla. Por el buen super queda. Pero claro. Tendría que quitar el ZL de Eza. Pero bueno. Al final renta más. A lo mejor tener al LR. Básicamente. Por el multihit. Aunque el rey de los torneos. Sigue siendo. De pese a que le pese. Broly. Broly sigue siendo el rey de los torneos. El doble super ataque. Es que lo hace. Vamos. Y cuando venga el nuevo Broly. De la película. Espero que me toque. Porque vamos. De que tener multihit también. A un personaje que no es el LR. Uff. Deseando. Meterlo en un equipo. Buah. Va a ser la Eche. Vale. Vamos a ver. Colgamos esto por aquí. Ahora nos viene el STR. Confiemos en Zell. Yo creo que Zell lo matará. Yo creo que sí. Yo creo que Zell lo va a matar. Vale. Me queda poco para el token attack. También lo estoy viendo por aquí. Vamos a ver. Un millón cuatrocientos mil. No está mal. No está mal. Uff. Uff. Olla torta. Casi tres millones. Dos millones trescientos mil. No está nada mal. Chico. Vale. Siguiente. La verdad es que los Zezas. Bueno. Y dentro de poco. Gogeta. Gogeta. Bueno. Dentro de poco. En ocho comillas. Pero ya se ha anunciado Gogeta STR. Que va a tener estadísticas muy altas. Va a tener estadísticas muy top. Pero. Creo que. Creo que. Creo que estaba en el 20 mil de ataque. Creo que vi. En una captura. Que no sé si era fake o no. No estoy ahora mismo recordando dónde era. Pero no está mal. Vale. 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 Perfecto. Pues vamos a hacer el Dogan Attack con 17. Que no quería. Y por cierto. Si todavía no me notáis. La voz así. Rara. Es que. Todavía sigo. Resfriado. La vez que tengo un buen resfriado. A ver. Vale. Tech. Bueno. No va a salir una tech. Pero bueno. Y por eso digo que. Si me notáis así. Un poco. La voz rara. Es que todavía estoy bastante carga de. De mocos. Y aquí. Pues chicos. Vamos a hacer una. Vamos a intentar. Una mini. Mininook. A ver. Bueno. Aquí hemos cambiado algunas. Bueno. No es. Todo lo que quisiéramos. La verdad. Porque hay muchas Rainbow también. Pero que la vamos a hacer. No hay otra cosita. Vamos a tirar otra Bulma. Vamos a tirar otra Bulma. Y vamos a potenciar evidentemente. El super ataque. A ver cuánto podemos llegar a quitar. Sin ser esto una nuke. Como si. Esto un 30%. Durante un turno. Y bueno. Si ser una nuke. No va a ser. Ni una media. Yo creo. Vamos a ver cuánto puede llegar a quitar. Aunque me quedo. Me quedo ahí. Guardado. De hacer una nuke con. Con cel. ¿Vale? Con el cel de leza. Me lo apunto. Y cuando farme. Cuando venga el evento. Donde se puede sacar el objeto. Lo. Lo farmeo. Y. Y lo hacemos. A ver si no fallo ninguna ahora. Está ya bien. Vale. Perfecto. Ahora. Ahora sí. De alentor. Y vamos a ver. Vamos a ver cuánto puede llegar a hacer. Aunque insisto. Digo que. No va a ser mucho. Pienso yo. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Ocho millones. Tampoco está mal. Ocho millones. Sin un suporo al lado. Sin coger apenas. Es que. No voy a decir ni la mitad. Es que ha sido. Nada. Unas pocas. No está nada mal. No está nada mal. Y sin crítico. Ocho millones. O sea. Para mí. Bastante aceptable. Y tampoco hemos. Lo hemos hecho con ventaja de tipo. Así que. Oye. Ocho millones. Yo creo que están bastante defendibles. Vamos aquí. La waifu. Con su super ataque. Mola mucho. Ah. Un millón trescientos mil. Nada. No. Es que está. Pegada. Ha pegado duro. La tía. Y no se ha transformado. Básicamente. Porque no hemos bajado de vida. Por eso. Chicos. No. No se ha transformado. Y este. Es el último. O no. Yo ahora sí no. Vegetta. Este es el último. Creo recordar. Que hace tanto tiempo. Que no hago la borra se entera. Que. Que se me olvida. Que yo creo. Dentro de lo mucho. Chicos. Ya. Yo creo. A lo mejor. Que. ¿Qué le ponemos? Dos o tres meses. Que la Hoppo. Como mucho. Implanten. O a lo mejor. Para la. Para el salido. Nos sorprenden. Que implanten. A lo mejor. Unas nuevas. Joder. Lo diré. Unas nuevas borras. Estaría guay. Con los nuevos personajes. Que vayan saliendo. Estaría interesante. Ya. Para poner cositas nuevas. Porque ya. Yo creo que todo el mundo. Se ha pasado borras. Básicamente. Las queremos. Porque no dan piedras. Pero ojalá. Y Super Battleground. Igual. Ahora. Dos milloncitos. Y nada chicos. Pues hasta aquí. El vídeo. Este es el equipo de Android. La verdad es que va bastante bien. Muy contento de volver a hacerlo. Y sí. Sí. Sin ser el error. Pero bueno. Me ha gustado el equipo. La verdad es que mete un daño bastante aceptable. De aquí. Va muy bien. De vida igual. Así que. Contento con poder ya tener también este equipo. Y nada chicos. Me voy despidiendo. Gracias por apoyar al canal. Y nada. Suscribiros para más Dokkan Battle. Y chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que paséis un buen fin de. Y nada. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.